El día de hoy queremos hablar sobre la implantación de las 5 S en este modelo que consideramos un modelo general porque hay diferentes maneras de implantarlo, hay también diferentes necesidades de las empresas al momento de implantar las 5 S, pero por otro lado, pues también va a depender mucho del objetivo que tú tengas para implantar las mismas. Es decir, algunos únicamente quieren generar disciplina organizacional, generar hábito y otros, que es, digamos, nuestra recomendación, utilizan las 5 S como plataforma para poder utilizar la capacidad que se desarrolla de mejora por parte del personal en muchos otros modelos, por ejemplo, calidad total o sistemas de mejora continua, sistemas de lean, sistemas de mantenimiento productivo total, sistemas de seguridad, ¿verdad? Entre otros. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy sobre un modelo general y que trae muchas recomendaciones de nuestra parte para que ustedes puedan tener un éxito en la implantación de las mismas. Entonces, bueno, pues, ¿cuáles son estos elementos que nos ayudan en la implantación de las 5 S? Por un lado. Por otro lado, podríamos decir nosotros que existen causas del fracaso y también tenemos que aprender del fracaso para poder hacer las cosas bien. Y finalmente, ¿cuáles serían los pasos o los grandes pasos y algunos tips dentro de cada paso que nos deben de ayudar a implantar mejor hoy las 5 S? Hoy, pues, prácticamente después de, pues, 60 años, ¿no? Perdón, 60 años que ya se están aplicando estas cosas en todo el mundo. Perdón, 60 años que ya se están aplicando estas cosas en todo el mundo. No estoy seguro es que sepan realmente si están utilizando una correcta definición conceptual o no de las 5 S. Pero lo importante, entonces, es si quieren que más detalle sobre qué son las 5 S, qué son las 5 S de nivel 1, de nivel 2 y lo que llamamos nosotros en que dicen, yo en lo personal con mi experiencia, las 5 S de nivel 3, pues, los invitaría a que vean otros webinars que tenemos, unos muy recientes que se llaman lecciones de las 5 S parte 1 y lecciones de las 5 S parte 2. Creo que vale la pena mucho que se animen a ver estos videos. Y también tenemos otros donde hablamos de los elementos de éxito al momento de implantar sistemas de mejora, que es parte también de lo que queremos que ustedes aprendan. Pero bueno, en esencia, ¿qué son las 5 S? Bueno, las 5 S se llaman así y ustedes lo saben porque en japonés, cuando uno las escribe en el alfabeto, pues, empiezan con S. Entonces, pues, la primera siempre se le ha llamado la de clasificar y disponer, la segunda se le ha llamado la de organizar, la tercera limpiar y la cuarta mantener y ya la última es la parte de la disciplina o el fomento de la misma. Pero quizá lo que nunca te han dicho, y es donde la mayoría de las personas que yo conozco y con las que he interactuado no han entendido las 5 S, es que la primera S no es separar lo necesario de lo innecesario y disponer únicamente, o sea, eliminar lo que no te gusta, lo que sobra, sino que uno de los objetivos, objetivos de la primera S, tiene que ver con el desarrollo de la capacidad de las personas para la solución de problemas. Es decir, que desde la primera S la persona desarrolla su capacidad de análisis causa-raíz. Por eso dice aquí, actuar sobre las causas. La segunda S, muchos la confunden con acomodar, pero acomodar no es suficiente. Lo que necesitamos es que esté organizado de tal manera que tengas una mayor capacidad de respuesta. Y la capacidad de respuesta, entonces, se ve en todos lados como el objetivo es tener una mayor eficiencia y una mayor productividad en los procesos que tú realizas. Entonces, la primera S es actuar sobre las causas, la segunda es el logro o el objetivo de obtener mayor eficiencia y productividad. Y asimismo, la tercera S, pues todos se ponen a barrer y a limpiar y a separar basura. Nada más hago una aclaración. La verdad es que separar la basura vendría siendo de la primera S, no de la tercera, estrictamente hablando. En la tercera S, además de estar limpiando, lo importante es qué inspeccionas cada vez que limpias, qué inspeccionas cada vez que barres, qué inspeccionas cada vez que lubricas, qué ajustas, qué es lo que haces que permite que tu proceso esté controlado, qué puntos del proceso verificas al momento de limpiar. Entonces, la limpieza per se no sirve. Por eso es que la tercera S en las cinco S debería de ser la limpieza como una forma de inspección. Y en las primeras tres S uno puede estar divertido más de un año, la verdad. Y todo aquello que merece ser estandarizado, replicado, repetido, difundido, pues es lo que estandarizas, o estandarizas las mejoras que has hecho en solución de problemas, en eficiencia y en control de proceso, que sería la tercera S. Y ya las actividades que rutinariamente tenemos que estar haciendo, que son las que promueven un hábito, son precisamente las de la quinta S, que sería Shitsuke. Entonces, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, es la definición, digamos, ordinaria de las cinco S. Y por aquí tienes que empezar, cuando tienes que entender por qué quiero implantar las cinco S y cuáles deben de ser los pasos. Porque lo que uno entiende por las cinco S en general, y muchos todavía están equivocados en el concepto y en la forma de aplicarlo, tiene que ver desde la definición y de los objetivos del pa' qué quieres las cinco S. En este sentido, ¿no? Vean cómo se ve diferente la primera S. La primera S, lo que yo quiero es desarrollar la capacidad analítica. Y esto lo hago a través de pequeñas mejoras que tienen que ver con separar lo necesario y lo innecesario. La clasificación de diferentes tipos de basura, la clasificación de diferentes tipos de errores, de diferentes componentes. La clasificación, categorización, es el dividir el todo en partes, y esto ayuda a la capacidad analítica. Me ayuda también, si pienso que la primera S es desarrollar a mí personal en la capacidad de analizar causa raíz. Por eso es que enseñar cinco S es nada más para ponerse a limpiar. Pues la verdad es que ¿para qué gastas en cinco S? Es mejor ponte a limpiar. La segunda S tiene que ver con la mejora de la eficiencia, el rendimiento y la productividad. Es decir, ¿cómo vas a acomodar? ¿Cómo vas a acomodar las cosas? ¿Cómo vas a organizar las cosas? De tal manera que siempre estés generando más valor. Y pueden ser cosas, procesos, servicios, sistemas. Es decir, no estamos hablando únicamente de estar arreglando mi escritorio, sino el impacto que tienen las decisiones que tú tomas en tu escritorio, en donde realmente se produce el producto o donde se genera un servicio. La tercera S es el control de proceso. Por eso cada vez que limpias tienes que garantizar que las variables que definen tu proceso están en orden. Tú limpias para garantizar que al siguiente turno las máquinas estén en condiciones de operación. Tú estás limpiando, escaneando, barriendo, lubricando, para checar que las cosas pueden tener continuidad en el negocio. Y todo esto son mejoras, mejoras todos los días. Por eso las cinco S tienen que tener una cultura de mejora. No es una cultura de orden y limpieza. Al menos es lo que nosotros siempre hemos defendido. Obviamente lo que vale la pena mantener, generar mayor, reducir riesgos en el futuro, ser totalmente preventivo, generar mayor autonomía y autogestión, pues tiene que ver con tu capacidad que tienes de estandarizar. Eso no es de las cinco S, eso viene de las teorías de estandarización. Y finalmente, bueno, pues si yo quisiera generar un hábito, pues tengo que desarrollar una cultura. Entonces, la repetición de cosas buenas, actividades, pequeñas cosas de tres minutos, cinco minutos, diez minutos, reuniones de inicio de jornada, el mensaje de seguridad, las reuniones de cambio de turno, la comunicación a través de pizarrones. Todo esto tiene que ver con el desarrollo de una disciplina. Entonces, la quinta S, pues viene siendo, en su definición, disciplina como siempre. Pero es desarrollar el objetivo, es desarrollar la cultura de mejora y cambio. Entonces, en este marco de definiciones, podemos decir nosotros que, pues, podemos explicarte los diferentes pasos de cómo implantar las cinco S, pero muchos fracasan. Y la razón del fracaso en general es porque no empieza desde la alta dirección. O la alta dirección tiene un concepto equivocado de lo que son las cinco S. Entonces, genera un poco compromiso de los directores, de los gerentes, en este tipo de actividades como son las cinco S. Inclusive muchos que son de oficinas, se limitan únicamente a mejorar sus escritorios, pero no ven las mejoras que pueden hacer en sus procesos, en los escritorios, que impactan directamente en las áreas de producción, en las áreas de generación de servicio, con los CEDIS, en los centros de almacenamiento. Por eso yo digo que una persona que está en áreas de finanzas, reclutamiento, capacitación, pues no es nada más ir a evaluar las cinco S de tu escritorio, sino la calidad de las mejoras que haces desde tu escritorio, que benefician a los procesos que generan valor para la empresa. Pero bueno, muchas empresas no empiezan las cinco S desde arriba y esto implica que no hay compromiso. No se construye un sistema de cinco S, al rato vamos a platicar un poquito más de esto, pero es real, es decir, se les capacita en qué son las cinco S y se ponen a hacer cosas. Pero no hay un sistema, no hay una cabeza que esté dando órdenes, que gestione recursos, que esté haciendo proyectos de inversión para las cinco S. Como ustedes ven, pues el solo dar un curso y que las personas hagan cinco S, básicamente implica que se tiene que hacer con lo que se tiene. Entonces el rol del director en las cinco S no existe. Pero si el director está enterado y construye un sistema de cinco S, va a tener que invertir, invertir tiempo, invertir en personas, formar equipos, comités. Todo esto es importante. Y el más importante es invertir en un sistema de reconocimientos para aquellos que hacen bien las cinco S. ¿Por qué fracasan las empresas? Fracasan porque se implantan las cinco S con un enfoque equivocado. ¿Cuál es la prioridad para la empresa? ¿Cuál es la prioridad para la empresa? ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Las cosas están bien? ¿Queremos seguridad? ¿Queremos reducir condición insegura? ¿O lo que queremos es reducir, incrementar la eficiencia, reducir los paros, mejorar la producción? ¿Queremos reducir los efectos? Hay diferentes maneras de implantar las cinco S. Al menos depende del objetivo, es la manera en la que lo tienes que hacer. Y muchas empresas fracasan porque hacen primero la primera, luego la segunda, luego la tercera. Y así se van con las cinco S sin tomar en consideración la relación que hay entre cinco S y los indicadores de tu negocio. Y bueno, pues finalmente se implanta esto como un programa de orden y limpieza. Un programa de orden y limpieza. La verdad es que no es un programa de orden y limpieza. La consecuencia de hacer bien las cinco S es que tienes áreas que podemos decir están ordenadas y están limpias. Pero el fin último de las cinco S no es orden y limpieza. Es promover la capacidad de las personas de resolver problemas y de hacer innovaciones. Esta es la base de muchos otros modelos. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es una primera forma o grandes etapas de una implantación? Digamos, las grandes etapas de la implantación, como lo pueden ver, podemos decir que son las siguientes. En mi opinión y en mi experiencia, lo primero que hay que hacer es tener una buena etapa de conocimiento. En esta etapa de conocimiento tenemos que entender cuál es el contexto actual de la empresa, cuáles son sus necesidades, cuáles son las prioridades de la dirección, cuáles son los objetivos de la organización pública, privada o social. ¿Cuál es la estructura que tiene? Si está completa o no, si está o no está saturada de carga de trabajo, cargas de trabajo. ¿Cuál es el alcance que busca con las cinco S? ¿Dónde se insertan las cinco S dentro de la estrategia de negocio? La historia de la organización a lo largo de diferentes metodologías. Y también habría que verificar si no hay precondiciones, pero de esto vamos a hablar un poquito después. Entonces, fase uno, habría que conocer muy bien qué es la empresa y poder justificar que sí necesita las cinco S de manera, digamos, prioritaria. En una etapa segunda, es importante hacer un buen diseño y una buena planeación de cómo vas a entender o iniciar esta iniciativa de las cinco S. Es decir, hay que diseñar muy bien la estrategia de implantación. No es lo mismo, ¿verdad? Implantar las cinco S en una empresa, ya sea micro, pequeña o mediana, que en una empresa más. No es lo mismo implantar las cinco S en una empresa, aunque sea grande, que están todas las plantas o todos los procesos en un solo complejo, vamos, en un solo terreno. A diferencia de que tengas que implantar las cinco S en una empresa grande, pero que tiene diferentes plantas y todas las plantas o todos los CEDIS o todas las sucursales se encuentran dispersas geográficamente, vamos a decir así, en 10 puntos de un país. Entonces, no es tan fácil como estar pensando en hacer una capacitación o hacer algo repetido cuando estás todos, repito, todos juntos en un terreno, cuando están todos dispersos de manera geográfica. También hay que ver la estrategia, sobre todo en términos de si la empresa es una empresa familiar o es una empresa institucional, si es una empresa local o es una empresa multinacional. Las empresas multinacionales no solamente tienen, digamos, jefes en el país, sino también tienen jefes fuera del país. Tienen jefes regionales, jefes corporativos a nivel global y todo esto tiene una implicación directa en el diseño de la estrategia. Una vez que uno va pensando cuál es la mejor manera de implantarlo, pues evidentemente, y esto no es que uno sea mago ni genio ni que ustedes no puedan hacerlo, lo pueden hacer, más no se casen con una receta, digamos, de cocina que va a funcionar para todas las organizaciones. Cada organización es diferente y dependiendo de las prioridades, la estrategia de implantación debería de diseñarse, es decir, cuál es ese plan de inicio a fin del cual nosotros queremos trabajar. Por otro lado, no, hay que lograr durante la fase de diseño y planeación el compromiso directivo y esto posteriormente les vamos a platicar cómo. Es importante definir muy bien los objetivos del proyecto y cómo los beneficios de 5S se van a ver reflejados en los beneficios que busca la organización. Habrá que definir criterios, políticas, estructuras de soporte, todo esto vamos a hablarlo al rato. Articulación con otros proyectos, verdad, cómo se articula 5S con el sistema de seguridad, con los sistemas de sol, seguridad, orden y limpieza, cómo se eslabona 5S con los programas de ingeniería, de automatización, cómo lo podemos eslabonar con los sistemas de seguridad, de higiene, de medio ambiente. Hay que articularlo. ¿Cuál va a ser el sistema de reconocimiento? ¿Cómo vas a hacer las evaluaciones? ¿Cuál es tu plan de comunicación? ¿Cómo vas a empezar uno, dos, tres meses antes a generar a través de comunicados en internet, en tu intranet, en los pizarrones, con el personal que estás iniciando un proceso de esta naturaleza? Evidentemente hay que hacer seguimiento y por supuesto tener un programa anual de trabajo. El programa anual de trabajo se tiene que hacer en esta fase de diseño y planeación. Y en un tercer punto o tercer nivel, pues lo que sí, tercera fase, pues sería en el ciclo PDCA, pues es do, check y act. Entonces ahí es donde hay que empezar a hacer los entrenamientos y ya que se tiene al personal de los directores, los gerentes capacitados, ya se puede hacer un kick-off. Se presenta el programa de trabajo, se va implantando por fases, como todo, ¿no? Por meses, por trimestres. Evidentemente se puede hacer por áreas piloto, por procesos, como la estrategia lo indique. Se necesita acompañamiento, consultoría, seguimiento, si es necesario, y tener muy bien el sistema de reconocimiento y mucha claridad en todo lo que va a implicar la articulación de las cinco S's con la mejora continua y la innovación dentro de la empresa. Si en tu empresa no tienes un sistema muy grande de mejora continua e innovación, no importa. Aprovecha las cinco S's para que sean tus primeras mejoras y de ahí ve aprendiendo diferentes herramientas para que con el tiempo pases de hacer puras mejoras de cinco S's a empezar a hacer otro tipo de mejoras que le ayudan a tu empresa o a tu institución. Entonces, hablando un poquito sobre lo que sería esta primera etapa, la etapa de conocimiento. Muchos se la brincan, muchos creen que hacer cinco S's es únicamente darle un curso a las personas y que las personas hagan lo que puedan y lo interpreten como quieran y empiecen a poner letreros por todos lados y pintar rayas, líneas. Es muy importante para el equipo directivo entender y definir muy bien cuáles son los objetivos de las cinco S's. Tienen que definirlos y para ello un consultor externo o interno, perdón, uno que va a llevar el proyecto de cinco S's, tiene que tener muy claro cuáles son estos objetivos de la organización y el por qué están haciendo las cinco S's. Entonces, es importante entender cómo es una estructura interna de soporte, cómo se reúne el director general con sus directores, los directores con sus gerentes, los gerentes con las jefaturas, qué tipo de estructura tienen de trabajo, cómo y cuándo se reúnen, qué tipo de reuniones hacen. ¿Se pueden utilizar estas estructuras existentes para las cinco S's o hay que construir una estructura adicional? Hay que entender cuál es el alcance que se busca, más o menos, dónde se quisiera llegar en un año, luego en dos años, en tres años, en qué áreas sí se va a implantar, en qué áreas no se va a implantar. Pero bueno, todo esto se tiene que conocer antes de hacer cualquier diseño de estrategias, un diagnóstico. Hay que entender la historia de la empresa, cuál es su filosofía, cuáles son sus valores, si ha tenido otros intentos de sistemas de mejora, sistemas de innovación, Lean, si está haciendo TPM o cualquier otro modelo, ¿verdad? Y hablando de cinco S's, es la primera vez o ya ha fracasado en el pasado. Entonces, habría que entender en esta etapa de conocimiento, qué otros intentos hubo, quién los lideró, por qué materiales utilizó, qué tipo de éxitos tuvo, y todo esto ayuda en esta etapa de conocimiento. Para mí es muy importante en la fase de conocimiento, podemos decirle diagnóstico, es entender, aunque lo haga un interno, si la empresa no tiene precondiciones. Entonces, precondiciones es una mejora o una solución, pero que la solución sea precisamente la que te puede matar. Es decir, si uno está enfermo y le inyectan penicilina, a veces la medicina es la que te mata, ¿verdad? No necesariamente la medicina es la que te cura. Entonces, sí hay organizaciones, sí hay organizaciones que tienen precondiciones. Hay que entender cuál es el estilo de liderazgo de la empresa. Hay que entender también si la empresa tiene ahorita, dentro de su prioridad, crecer, si tiene salud financiera, si tiene un equipo directivo capaz. Vamos, hay muchos elementos dentro del diagnóstico o del conocimiento que van a ayudar a construir una mejor estrategia. Pero no va a aplicar igual para todas las organizaciones. Digamos que ese es el punto. Ese es el punto. Y muchos de los que empiezan, de los dueños del proyecto interno, un análisis de los interesados, de los stakeholders, muchas veces las cinco veces no avanzan porque las personas no tienen tiempo. Están, la empresa está creciendo, tienen mayor demanda que lo que pueden fabricar, tienen que trabajar horas extras, están muy agobiados. Entonces, el empezar un proceso de cinco veces, sí se puede, pero el diseño de la estrategia seguramente será diferente. Siempre es muy importante entender por qué son necesarias para la empresa. Y por lo tanto, pues, ¿qué se necesita primero? O sea, ¿cómo es la estrategia? Se los está pidiendo alguien. ¿Esto es parte de una iniciativa global? ¿Sí o no? Entonces, esta es parte de las preguntas que uno tendría que hacer dentro del conocimiento. También entender quién es quién, quién está con quién, cuáles son los actores, los compromisos, la capacidad que tiene. También, si va a apoyar, no va a apoyar, si está agobiado, no está agobiado, el que gana. Porque cuando uno habla con los directores, es importante que esté claro lo que cada uno de ellos en sus diferentes métricos van a poderse beneficiar. Y esto, aunque en otro webinar le dedicamos mucho más tiempo, es importante aclarar en esta etapa, bueno, y verificar en la etapa de conocimiento, cómo es el nivel de conciencia que se vive en la cultura organizacional. Es decir, las personas están mejorando o cuando hay algún problema, la respuesta es, a mí no me toca, yo no fui, es que ya le he dicho mantenimiento, pero nunca viene. Eso te da una idea del nivel de conciencia de mejora que hay en la organización. También entender cuál es la capacidad de las personas de resolver problemas. La empresa tiene Lean, tiene un sistema de mejora continua, tiene círculos de calidad, tiene equipos de mejora, tiene equipos naturales. Y como ustedes pueden ver, pues todo esto abona. Es importante ver cómo es el nivel de disciplina organizacional, si las personas realmente respetan lo establecido, no tiran la basura donde sea, si las personas son puntuales, si no hay un problema muy grande de rotación, ¿verdad? Porque no es que no haya disciplina, sino que la persona rota mucho. Personal. Ver cómo se comportan en la cafetería, ¿no? Cómo se comportan en el proceso, cómo son en el día a día del trabajo. Hay o no hay disciplina. Y otro punto importante en el nivel de conocimiento es ver cómo está el uso de controles visuales dentro de la empresa. Si la empresa y el personal tiene capacidad de ver las cosas y tomar decisiones. Finalmente, pues, cómo están los sistemas de estandarización de las organizaciones. ¿Por qué? Porque en 5S van a salir muchas mejoras. Entonces, ¿cómo las vas a documentar? ¿Cómo las vas a estandarizar? ¿Y cómo las vas a reconocer? Entonces, una organización que no ha desarrollado todavía una cultura de documentación, una cultura de estandarización, una cultura de reconocimiento, pues va a tener problemas al momento de establecer un modelo de 5S, ¿verdad? Eso es un poquito lo que queremos comunicar. Las 5S, en esencia, tienen que ser parte de un conjunto de mejoras que se hacen en toda la empresa. Entonces, uno en el nivel de conocimiento tiene que ubicar las diferentes fuentes de mejoras que existen ya en las organizaciones. No importa el tamaño de la empresa. Yo sí creo que todas las empresas, instituciones, hacen mejoras. Que las documenten es otra cosa, pero sí están haciendo muchas mejoras. Luego, entonces, ¿dónde están los diferentes tipos de mejoras? ¿Y cómo embonarían las 5S con todo este gran, vamos a decir, fuente de problemas que existe en la organización? Ya con esto, entonces, podemos pasar a nuestra segunda fase. Tendríamos nosotros que hacer una etapa de diseño y planeación. Entonces, en esta etapa de diseño y planeación, ¿cuáles son las cosas que para nosotros o que ustedes tendrían que tomar en consideración? Uno, ¿cómo se va a lograr el compromiso directivo? Es decir, antes de empezar las 5S, tiene que haber un diálogo profundo con la alta dirección y, por lo tanto, tiene que haber el desarrollo de un lenguaje. Los primeros cursos que se deben de dar son en la fase de diseño, no después del kick-off. Tiene que haber, o del arranque del programa, tiene que haber un entrenamiento para los directores donde se les expliquen los diferentes enfoques de 5S, se les explique cómo se inserta en los modelos de mejora continua y cuál es el beneficio de hacer 5S bien. Bien, no nada más de que esté limpio y ordenadito y con letreros y con rayas. ¿Qué implican las 5S para tu organización y para los indicadores de negocio? Tiene que haber, entonces, a su vez, la definición de los objetivos del proyecto de 5S. Es decir, ¿qué se pretende lograr en los primeros años? ¿Cómo se va a ir evolucionando en los indicadores de 5S a indicadores de negocio? ¿Cuáles son los criterios y políticas de 5S? ¿Qué es necesario y qué es innecesario? ¿Cuándo sí se va a invertir dinero y cuánto tal vez se tenga que analizar la posibilidad de hacerlo? ¿Cuáles son los proyectos de nivel operativo, de nivel de mandos medios y los proyectos que son para la alta dirección? ¿Cuál debe de ser la conducta de un director cuando hace una revisión de 5S? ¿Cuál es la conducta de una jefatura cuando va a hacer cosas de 5S? ¿Cómo se debe de conducir? Todos esos criterios y políticas tienen que estar previamente definidas. Bien, ya la experiencia nos da el poder nosotros tener, si no listas, pero tener ya diferentes guías que nos ayudan a poder generar esto. Hay que definir en esta planeación la estructura de soporte. Ahorita al ratito hablamos qué es eso. Pero tiene que haber un comité central de dirección, tiene que haber un comité de coordinación y ejecución, como en cualquier proyecto, y tiene que haber asesores internos y auditores, por lo menos. Entonces, estas estructuras de soporte requieren de ser construidas, trabajadas, para que se pueda hacer esto de la mejora de las 5S. Pero posteriormente repasamos esta parte. Es decir, arrancar las 5S sin que haya la... ¿Quién es el responsable de 5S? ¿Quién es el que va a capacitar? ¿Quién es el que va a generar el manual interno? ¿Quién es el que va a hacer auditorías? ¿Cómo se van a evaluar las auditorías para que la gente tenga reconocimiento? ¿Cómo se va a pagar ese reconocimiento? Todo esto se tiene que definir antes de arrancar un proyecto de 5S en cada una de las empresas, porque cada una es diferente. Hay que ver que las 5S no sean además de la chamba o además del trabajo. Entonces, hay que articularse con otros proyectos. Puede haber ya proyectos de change management, proyectos de cambio. Puede ser que existan ya proyectos de team building. Puede ser que existan proyectos de automatización en las líneas de producción o en los centros de distribución o en ventas. Hay que entender cómo se articulan las 5S con otras cosas para que no sea un proyecto aparte. ¿Cuál va a ser el sistema de reconocimiento? ¿Qué va a ganar el que sí haga bien las 5S? ¿Cómo entran las evaluaciones de 5S en los incentivos del personal sindicalizado? ¿Cómo entran las 5S, por ejemplo, en la evaluación del desempeño de los gerentes y los ejecutivos? ¿Verdad? Ya sea para que tengan un premio o un bono. ¿Cuál va a ser entonces el sistema de reconocimiento que se le va a explicar a las personas para que se motiven a trabajar en 5S? ¿Cuáles son de todos los tipos de evaluaciones que existen? ¿Qué evaluación es la que mejor te sirve a ti para las 5S? La mayoría utiliza un checklist, luego lo utiliza de un libro, es un checklist de cajón, decimos, un checklist de cajita, y lo trata de aplicar a su organización. Honestamente, eso no sirve. Mis recomendaciones que utilicen, diseñen ustedes sus propias evaluaciones. Pero para eso es importante que exista muy claro el proceso de evaluación, es decir, el instrumento y el proceso de evaluación. Tiene que estar definido el sistema, el programa de comunicación. ¿Cómo va a arrancar? ¿Se va a ver póster? ¿Se van a dar revistas? ¿Se va a hacer a través de tableros? ¿Cómo se va a anunciar en las redes internas? ¿Si tienen intranet o utilizan redes sociales? Tiene que haber un programa de comunicación. Antes, durante y durante el seguimiento de las 5S. ¿Cuál es el programa de capacitación? ¿Dada cuándo va a ser? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a aplicar? ¿Cómo se le va a evaluar? ¿Cuál es el seguimiento que se le va a dar una vez que arranque el proceso? Y por supuesto, ¿verdad? ¿Cuál es un programa de trabajo? Al menos a un año. Yo lo dividiría por trimestres, pero finalmente una visión de un año en el arranque me parece que sería muy bueno. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que antes de que empieces a dar capacitaciones y empezar a hacer auditorios y todo, habría que diseñar la estrategia para cada institución u organización. Entonces, ¿de cuántos recursos tienes? ¿Dinero, personas, tiempo? ¿Cómo vas a manejar las mejoras que se generen? Es decir, salen cientos de mejoras en 5S. ¿Cómo las vas a evaluar? ¿Cómo las vas a documentar? ¿Cómo las vas a premiar? ¿Cómo vas a sacar buenas prácticas? ¿Cómo vas a manejar el proceso de cambio a lo largo de la implantación? Sobre todo cuando la empresa es muy grande. Pero aunque la empresa sea pyme, si la empresa es familiar y hay ciertas polarizaciones entre el fundador y los sucesores que ahora llevan el negocio, pues todo esto requiere de diseñar una buena estrategia, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que tienen las personas y los recursos hoy, los procesos, de poder implantar las 5S? Porque no es nada más de querer, también es de poder, en términos de tiempo, no solo de motivación, sino también de iniciativa. Y finalmente, ¿cómo se tiene un sistema de reconocimiento? Por hacer un ejemplo de lo que se busca en esta etapa de diseño y planeación dentro de las 5S. Miren, yo sé que esto a lo mejor suena muy poco diferente a lo que han escuchado en otros lados, pero el tiempo que le dediquen a la planeación se lo van a ahorrar después a la hora de la ejecución y el seguimiento. Entonces, bueno, pues en este sentido, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de los puntos que son claves? Uno, es importante durante la fase de planeación hacer una primera sensibilización directiva y gerencial, pero no solo para capacitar a los directores y gerentes, sino para poder hacer taller de planeación ahí y hacer una serie de definiciones, es decir, ¿qué métricos de las 5S van a impactar en la empresa? O dicho de otra manera, ¿cómo van a impactar las 5S en la empresa, en los indicadores de la empresa? ¿Cuál es la articulación de las 5S con otros proyectos y con otras iniciativas que hoy existen o se van a implantar en los siguientes años? Y por supuesto, una de las cosas que hay que empezar a decidir es cuáles son las zonas, las áreas, las unidades dentro de las áreas en donde se va a empezar a implantar esto de las 5S. Es decir, es parte de los pendientes que tienen que estar dentro de esta fase de diseño y planeación. ¿Cuál es el programa de comunicación? ¿Qué se va a hacer dos meses antes, un mes antes? ¿Qué tipo de medios se van a utilizar? ¿Se van a hacer videos? ¿Se van a pegar pósters? ¿Se va a escoger una mascota? ¿Se va a hacer un logo? ¿Se va a generar una revista para que se le reparta al personal? Vamos, son muchas preguntas que no nos hacemos, ¿verdad? Como dije al principio, esto es un modelo general. Si tu empresa es más pequeña, seguramente vas a poder hacer las cosas más rápido. Y si la empresa es más grande, tiene miles y miles de personas, pues evidentemente la introducción es un poco más específica, ¿no? En términos de este diseño y planeación. ¿Quiénes van a ser los auditores? ¿Quiénes van a ser los mejores asesores internos de la organización en términos de 5S? ¿Cada cuándo van a ser las auditorías? ¿Cada cuándo son las auditorías del director? ¿Cada cuándo son las auditorías que hacen los gerentes? ¿Cada cuándo son las auditorías genéricas de 5S? ¿Cómo se van a mezclar las auditorías de 5S con las de seguridad y higiene? Solo por ponerles un ejemplo. Dentro de todo esto es qué sistema de evaluación vas a usar. ¿Ya tienes las hojas de verificación? ¿O solamente vas a utilizar foto de antes y foto de después? Cosa que implica que vas a necesitar tener un proceso controlado de cómo vas a manejar las fotos. ¿Quién puede tomar fotos? ¿Cómo las van a archivar? ¿Cómo debe ser el código de las fotos para que las puedas organizar? Todo eso es parte del diseño y planeación. A lo mejor si tú ya has hecho 5S y me estás escuchando, te vas dando cuenta que pues si hubieras empezado con un poquito más de planeación, las cosas hubieran sido más fáciles. ¿Cuál debe ser el programa de capacitación a diferentes niveles? Directores, gerentes, jefaturas, supervisores y personal en general. ¿Cada cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a disparar? Como ya escogiste ciertas zonas primero y dentro de cada zona un área y dentro de cada área algunas unidades de aplicación, pues entonces arranca todo y el chiste es cómo vas a dar el seguimiento. ¿Quién debe dar el seguimiento? Externo, interno, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un área necesite mentores, gente que les ayude en las 5S? ¿Cómo vas a documentar las mejoras y cómo lo vas a reconocer? Y créanme que uno de los puntos más importantes en una buena implantación de 5S es que la gente esté reconocida. Y para que la gente esté reconocida, en muchas ocasiones, necesita documentar las mejoras que hace para poderlas estandarizar y o poderlas poner como buena práctica, pero finalmente para poderlas difundir. Entonces, como ustedes ven, todo este checklist, como ejemplo, implica un buen diseño de las 5S. Solamente como ejemplo, y yo los invito a que vean otros webinars de nosotros, de las 5S, donde hablamos de lecciones aprendidas de las 5S. Entonces, pues va a depender, cada empresa, cada zona, cada área de esta empresa, va a tener sus necesidades. Unos van a querer mejorar la operación, otras áreas necesitan mejorar la seguridad, o en general las plantas o los equipos móviles necesitan mantenimiento, el enfoque de mantenimiento. Entonces, nada más, no voy a leer estas listas, ustedes las pueden leer, pero tenemos webinars donde hablamos más detalladamente de esto. Entonces, ¿cómo voy a evaluar yo las 5S? ¿Nada más la voy a evaluar sucio, limpio, desorganizado, organizado? Caray, no, las 5S tienen que tener un impacto en lo que hago todos los días. Me tienen que hacer el trabajo más flexible, más ágil, más rápido. Entonces, por eso ustedes pueden cuestionar si los objetivos que tengan que ver con operación, calidad, tiempo, costo, los que tengan que ver con seguridad, accidentes, condición insegura, ¿verdad? ¿Tienen o no sentido meterlas dentro del proyecto de 5S? Y eliminación de fugas, derrames, ¿verdad? Rutinas de mantenimiento autónomo, lubricaciones, ajustes, todo eso son ya maneras de implantar las 5S. Entonces, y bueno, en mi opinión, ¿cómo poder nosotros decidir todo esto antes de arrancar? Una vez que las cosas arrancan, pues las cosas empiezan a verse bonitas, como ustedes lo pueden ver en estos ejemplos, ¿no? Puntos de reorden y demás. Uno de los puntos clave en esta etapa de diseño y planeación es que tiene que haber una coalición de cambio. Estas son estructuras básicas para cualquier tipo de cambio. Pero en general, lo que sí vale la pena, y es lo importante que hay que decirlo, es que tiene que haber un comité, un grupo rector de las 5S, que normalmente es el comité, digamos, de la fábrica, o es el comité de dirección, el comité central, el equipo de liderazgo, el top management. Es importante que existe este comité. Y este comité, pues, si está dirigido por el director general o la gerencia general, perfecto. Tiene que haber un sponsor, un alto ejecutivo de nivel, en donde si las cosas no están moviéndose rápido, él pueda ayudar a empujar o a promover esto. Tiene que haber una coordinación de 5S. Y esta coordinación de 5S puede ser de un área, aunque mi recomendación es que la coordinación esté formada por diferentes áreas. El área de calidad, el área de aseguramiento de calidad, el área de OPEC, si es que la tienen, del IN, el área de mejora continua, gente de recursos humanos, gente de mantenimiento, gente de ingeniería, pues, hagan un pequeño comité a nivel más de gerencia o de jefaturas que sean los responsables del programa. Si ya existe un responsable de mejora continua, de innovación, de LIN, de OPEC, pues, uno pensaría que ellos son los responsables de ello. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando hay temas de 5S, todo el mundo nada más voltea a ver a esa área y dice, es responsabilidad del área de OPEC hacer 5S. No entienden que todos tenemos que participar de este cambio. El corazón normalmente tiene que estar muy en comunicación con el área de recursos humanos. Entonces, tiene que haber una mancuerna perfecta. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Pues, porque las 5S es una iniciativa que lo que busca es hacer mejoras en las áreas de trabajo para mejorar la seguridad, calidad, entre otros, ¿no? Pero el conocimiento, quien lleva los expedientes de las personas, quien lleva el registro de la mejora por desempeño del colaborador o de empleado, es recursos humanos. Y los que tienen el dinero para la capacitación también es RH. Por lo tanto, es muy importante construir esta estructura de cambio o esta estructura de promoción dentro de la organización en esta etapa de planeación. Y finalmente, tiene que haber unos mentores internos. Es decir, personas que son los que van a tomar el primer curso. A ver si se les llama promotores, facilitadores. Podemos aprovechar la red de asesores internos de ISO 9000 o del sistema de gestión, sea la norma que sea. Porque ya las empresas tienen una red de auditores. Entonces, ellos serían parte de estos mentores. Y de ahí ya se va generando un plan de trabajo, ¿no? Con personas e individuos para que las cosas vayan funcionando muy bien. Digamos que ese sería lo que llamamos una estructura o una coalición del cambio. ¿Está bien? De la coalición del cambio. Muy bien. Una de las cosas que debe de quedar muy claro cuando habla uno con alta dirección es que ellos, vamos a pensar que son el GEMBA ejecutivo y tenemos webinars donde hablamos sobre qué es esto de los tres niveles y cómo es el tiempo que tienen que dedicar cada uno de estos en los sistemas de mejora continua. Yo los invito a que también los busquen ahí en YouTube. Pero en el caso de 5S, lo importante es entender que dependiendo del nivel en el que estás, el tiempo que le tienes que dedicar a las cosas es diferente. Entonces, cuando uno está en la parte operativa, pues el 80% de mi chamba, de mi trabajo es que los procesos sean estables y mejoren. Y muy poco tiempo me preocupo por andar haciendo cambios, automatizaciones, innovaciones y otros. Cuando eres mando medio, eres jefatura, supervisión, pues es más común que tengas que estar involucrado en proyectos de la empresa de transformación, proyectos de cambio enfocados y también que tengas que garantizar la estabilidad de los procesos diarios. Y cuando eres director o eres alta gerencia, pues también tendrías que estar en proyectos que tengan que ver más con transformación que con el día a día, ¿correcto? Entonces, en este sentido, cuando uno habla de 5S, el director general o el gerente general en su caso, tiene que tener muy claro cuál es el nivel de proyectos de 5S que yo espero de un director. A diferencia de los proyectos de 5S que uno espera cuando está en las áreas de operación. Espero que esto esté siendo claro. El director general no tiene que estar haciendo proyectos de 5S de piso, y no es solo su oficina. Entonces, en ese sentido, podemos decir que hay tres niveles, en este diagrama, de los diferentes proyectos de 5S. Los proyectos de 5S que son de nivel directivo, que podrían ser tener que comprar una grúa para que se puedan cambiar las lámparas de las fábricas, porque no hay ninguna escalera que alcance las lámparas de las fábricas. Esa decisión de cambiar los focos no es de un operador, no es de un supervisor, no es de una jefatura. Quien tiene que aprobar la renta o la compra de un equipo con una grúa para que puedan subir a cambiar los focos, limpiar los techos, es de la alta dirección. Entonces, esos son los proyectos del nivel directivo de 5S. Entonces, seguramente ustedes han visto muchos cursos de 5S, pero pareciera que lo único que hay que hacer es orden y limpieza y eso no funciona. Con todo esto, se puede generar, ¿verdad?, una serie de criterios y demás. Si están interesados en tener el regalo de los criterios generales de 5S que nosotros tenemos en nuestra página de internet, ahorita, pues, háganoslo saber en el chat y les hacemos llegar a una liga para que tengan esta lista de criterios de que dicen sobre las 5S. Si me estás escuchando en YouTube, nos puedes escribir a comunidad arroba kaysen.com comunidad arroba kaysen.com y con muchísimo gusto te damos el link para que puedas acceder a estos regalos. Pero bueno, hay cosas, digo, no voy a leer todo esto, pero hay cosas en donde uno, la alta dirección tiene que decidir cuántas S se van a implantar desde el principio, qué tipo de evaluaciones se van a utilizar, se va a hacer en toda la fábrica, o se van a hacer por etapas, se va a hacer pilotos, qué tipo de métricos son los que va a utilizar la empresa de 5S, porque el métrico no puede ser limpio o sucio, el métrico va a ser espacio ahorrado, producto bien a la primera, elevación de los tiempos de servicio, de los niveles de servicio, qué puntos vas a reforzar de las condiciones de trabajo, qué puntos vas a reforzar sobre lo que es seguridad de higiene. Si ustedes se fijan, una buena planeación empieza a generar, de sí, muchísimos elementos que van agregando la lista de la estrategia de cómo vas a implantar las 5S. Tenemos que definir muy bien cuáles son nuestras políticas que van a servir en las 5S. Es muy fácil que las personas digan, oye, es que eso que tengo es personal, no es auditable. No, pues sí, sí, es auditable. 95% de tu espacio es de la empresa, 5% es tuyo. Pero si ese 5%, como una política, pone en riesgo la seguridad, la calidad, la productividad, el patrimonio, el servicio, la organización, la verdad es que, aunque sea personal, no puede estar ahí. Te lo tienes que llevar a tu casa, lo tienes que poner en otro lado. No es posible que sigamos dando puros pretextos que justifican el por qué no queremos implantar las 5S. Y en una tercera etapa, pues ya lo que queda ahora sí es implantar todo lo que has planeado. Miren, yo conozco otros pasos y otros modelos de implantación, pero la verdad es que el modelo de doy un curso y que se haga, la probabilidad de que sobreviva es muy bajo, no dura dos años, salvo que tengan un buen mentor que les ayude. O el líder de la organización, pues ya conozca muy bien todo este modelo, lo conozca bien, lo implante bien y entonces es tu director el general, el principal promotor de esto. En una tercera fase, entonces, que es la de ejecución y seguimiento, pues lo que nosotros sugerimos mucho es que incluya temas como el que sigue. Es importante que esté el entrenamiento a la estructura de soporte, entrenamiento a los directores, entrenamiento a los que van a ser responsables de cinco S's, entrenamiento a las áreas de RH que llevan la parte de reconocimientos, evaluación del desempeño, compensaciones. Tenemos que tenerlos todos entrenados para poder generar los lineamientos, seleccionar las áreas donde vas a empezar, seleccionar a las personas que van a asistir, seleccionar quiénes van a empezar a hacer las evaluaciones, diseñar las hojas de evaluación. Todo eso ya debe de estar listo. Yo sí recomiendo que hagan un kick-off, esto va a depender del tamaño de la empresa. Kick-off es una inauguración de las cinco S's. Puede ser tan ostentosa, grande, como sea el tamaño de la empresa y los recursos que se puedan. Es decir, ¿qué es lo que se va a hacer en el primer trimestre? ¿Qué es lo que se va a hacer en el segundo trimestre? ¿Qué cosa se va a hacer en el tercer trimestre? Por un alcance de un año está bien. Si lo vas a hacer por pilotos, es decir, por áreas primero, ¿cuáles son las áreas que vas a atacar en el primer trimestre? ¿Cuáles áreas en el segundo, en el tercero, en el cuarto? Y así sucesivamente. No siempre se puede empezar así en toda la organización, sobre todo cuando son empresas muy grandes, de 5.000, 10.000 personas, que además tienen multisitios, tienen diferentes fábricas en todos lados o centros de distribución. Vamos, sentido común, ¿no? ¿Cómo debería de ser un plan desde el principio hasta el fin en términos de las diferentes etapas? ¿Cuál va a ser? Y en ese momento arranca también el acompañamiento. Puede ser consultoría externa o consultoría interna que ustedes tengan, pero a la par de la implantación tiene que haber un grupo de personas de asesoría interna. Obviamente, dentro de esto empiezan las auditorías, las evaluaciones, ¿está bien? y en consecuencia, pues debe haber un reconocimiento. Yo sí soy de los que cree que debe haber una diferencia entre quien lo hace bien, quien se opone o que le estorban las 5 S, porque finalmente es disciplina organizacional. Y todo esto, ¿cómo poderlo articular con el sistema de mejora? Yo digo que eso es importantísimo. ¿Cómo articular las 5 S al sistema de mejora? Porque, repito, las 5 S no son un modelo de orden y limpieza. La consecuencia sí, la consecuencia es que todo se ve más limpio, pero el punto fino de las 5 S es que sean los primeros pasos para muchos de hacer mejoras inteligentes, de hacer mejoras ordenadas, de hacer mejoras que se documentan y que te premian. Entonces, las 5 S se vuelve un tema sumamente importante. Entonces, empieza uno a ver cosas impresionantes, porque no es que pases de ser sucio a limpio, sino pasas de lo ordinario a lo extraordinario. Pasas de hacer mejoras. La manera en que te califican no es porque antes estabas mal y ahora estás bien. Te califican por la cantidad y calidad de las mejoras que empiezas a hacer para la organización y que te permiten a ti reducir tiempo, ser más eficiente, tener menos desperdicio, tener mejor control de proceso, generar ambientes de confianza y tener mayor disciplina. Estas fotos lo que reflejan no es el cambio de sucio a limpio. Lo que reflejan es esta capacidad que desarrolla el ser humano de hacer mejoras. Mejoras que no necesariamente se llevaron a cabo de un mes para otro, sino son mejoras que a lo mejor se tardan tres, cinco años en madurar en todo el personal, pero que ustedes pueden ver en estas fotos desde una perspectiva muy, 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 muy diferente. No es pasar de algo mal a algo bien. Es de cómo estar bien y hacer las cosas cada vez mejor y formar personas que saben hacer mejoras, personas que saben hacer mejoras. Ese es el objetivo de las cinco S. Entonces, dentro de esta implantación es muy común que se pase de una gran zonificación a decir, en una de las zonas voy a aplicarlo en un área y en esta área lo voy a hacer en una determinada unidad. Ese es el lenguaje que se utiliza, zonas, áreas y unidades. Y en esas unidades, pues en este caso es un ejemplo de una oficina. Pero tú podrías estar diciendo yo lo que voy a empezar a hacer es en la línea 1, en la línea 2, voy a empezar en la línea de embarques, o en los almacenes, o lo voy a hacer en la parte de las líneas de acabado, empacado, lo voy a hacer en la cafetería. Es decir, yo puedo dividir todo esto, pero la alta dirección es la que tiene que decidir dónde se va a empezar y cuándo. Entonces, la implantación, que ya hemos hablado de esto, todo esto está planificado, está hecha la zonificación de la unidad de negocio y por lo tanto es por dónde se va a empezar cuando en cada trimestre. La asignación de responsables de cada una de las áreas y la fecha en la que van a empezar. La selección entonces de las áreas piloto o de fase 1, piloto 2, fase 2, fase 3. El entrenamiento de las personas que deban de estar capacitadas en 5S y en herramientas de mejora continua si fuera el caso, para poderlo hacer más rápido. El arranque del plan de comunicación ya lo mencionamos, ¿no? Maneja inteligentemente pósters, videos, el intranet, la revista, los pizarrones, los pósters, los pendones. Pendones son las mantas que se cuelgan en las áreas para decir aquí somos un área que está haciendo 5S, ¿no? Es decir, pósters en general que están distribuidos en la empresa. Tiene que haber un kick-off formal, esto es muy importante, pero el kick-off se tiene que hacer cuando ya cierto grupo de personas está capacitado, inclusive ya se ha demostrado que sí se puede hacer bien en la organización, es decir, en el kick-off ya se pueden enseñar fotos, éxitos, que ya se han realizado en un periodo previo de diseño y planeación. Y pues hay que difundir en el kick-off el sistema de reconocimientos, ¿qué vas a ganar tú si haces bien las 5S? O qué puntos del reglamento interior de trabajo se van a reforzar y por lo tanto si tú no los cumples, pues sería una relación al reglamento interior de trabajo de tu organización. Tiene la empresa que seleccionar qué tipo de hojas de verificación o sistemas de verificación va a querer utilizar. La verdad es que hay diferentes. Si ustedes me dicen cuál es la mejor, pues mi pregunta va a ser primero qué quieres, qué quieres medir, qué quieres controlar. Si lo único que quieres es pues poner caritas y que las personas digan cómo está la primera S, cómo está la segunda, cómo está la tercera, inclusive hacer gráficas de radar así muy bonitas, pero no te interesa que tu personal esté haciendo mejoras, registrando mejoras, creciendo en el nivel y tipo de mejoras que se hacen, pues bueno, pues habrá que utilizar un sistema muy sencillo de checklist o de hojas de verificación. Pero si realmente lo que te interesa es que las personas cada vez estén haciendo mejoras más fuertes, más buenas, primero las de 5 S y después mejoras mucho más relevantes, pues eso va de la mano inclusive de cómo vas uniendo 5 S con círculos de calidad, 5 S con equipos de mejora, 5 S con capacitación en herramientas, capacitación en métodos, después vas a llegar a mejoras enfocadas y vas creciendo. Entonces el sistema de evaluación no es nada más para tener un número, sino es para reconocer a las personas y es el sistema de evaluación es el que ayuda a que tú puedas documentar también buenas prácticas. Entonces yo la verdad creo que es bueno tener al menos el antes y el después, o sea el primer, el modelo más básico de evaluación es el de antes y después, fotos. Pero podrías tener listas de verificación o checklist, pero tienen que ser de tu propio negocio, o sea no sirven los checklist genéricos que están en los libros, debe haber unos por cada zona, por cada área, por cada unidad, a veces dos almacenes no son iguales, dos laboratorios no son iguales, dos oficinas no son iguales, entonces no puedes utilizar las mismas listas de verificación porque lo que necesitas garantizar para la operación la seguridad y la calidad del área es diferente en cada una de las, estas que mencioné, es decir, dos oficinas tienen objetivos diferentes, deberían tener puntos de verificación diferentes. Y esto entonces es importante que dentro de la evaluación se incorporen indicadores de impacto contra nada más de incidencia, es decir, que la evaluación también incluya pues qué tanto estás impactando en los KPIs o en los medidas de desempeño de la empresa, calidad, tiempo, costo, patrimonio, pérdida, etcétera. Y también que evalúes la continuidad de las 5, es decir, cómo un área ha ido evolucionando a lo largo de 6 meses, de un año, de dos años, todo ese seguimiento merece también un reconocimiento, es decir, la continuidad debe de ser evaluada. Y cuestiona siempre el uso de promedios, a mí la verdad es que cuando usan estos checklists y todo, de repente sacan promedios, pero los promedios no son muy buenos, a veces hay una patología del promedio, hay lado oscuro, porque no entiendes la variación entre el que sacó menos y el que sacó más, entonces si tú en una gerencia tienes un área que sacó 10 y otra área que sacó 6, cuando lo promedias, la verdad es que tuviste 8, y el gerente está contento porque cree que en su gerencia tiene 8, no, tiene áreas de 10 y tiene áreas de 6, pero en pronto da 8, entonces yo la verdad preferiría utilizar siempre, si van a utilizar evaluaciones con checklists, siempre que irse sobre la calificación más baja, o sea, de todas las áreas de una gerencia, la evaluación de la gerencia es la del área más débil, ¿ok? Y puede haber muchos, digo, vamos a diseñar a partir de este webinar otros en donde detallamos sistemas de evaluación, formatos, métodos, y demás. Para poder lograr todo esto que ven ustedes aquí en estas fotos que a mí me parece muy bonito, ¿no? Pues es parte de lo que se tiene que ir haciendo durante la implantación. No se puede lograr solamente con un curso y con auditorías. Tuvo que haber existido una buena estrategia desde la fase de planeación. Entonces, bueno, vamos a tener otros webinars derivados de este, en donde ya no sólo hablamos de los pasos generales, que el día de hoy fueron tres, conocimiento, diseño, planeación, y en tercer lugar, la ejecución. Vamos a hablarte también sobre la implantación de 5 S, que para empresas que sólo quieren disciplina organizacional, no les interesa la parte de mejora continua. En otros webinars estamos hablando de implantación de 5 S como una cultura de mejora para pymes. ¿Qué puede hacer una empresa más pequeña con 5 S? Factores de éxito en la implantación de empresas grandes, cómo se puede, dónde puede haber ciertos tips cuando tu empresa es o muy grande, multinacional, o es multisitio, y también hay muchas de las lecciones aprendidas que tenemos nosotros. Y van a estar todas disponibles en nuestro canal de YouTube, para que las puedas estar compartiendo con quien tú más tengas en tus redes sociales y que creas que se pueden beneficiar con este conocimiento que nosotros generamos. Nosotros, la verdad, pues buscamos generar retroalimentación pertinente para ti, para fortalecer y alinear inteligentemente la estrategia de tu negocio para que sigas generando más empleos y seas una empresa pues que socialmente tenga un impacto en todos. Nosotros, pues tenemos más de 33 años apoyando a las organizaciones y si consideras que podemos también colaborar con la tuya, con tu organización, pues estaremos más que felices de poder estar en comunicación contigo. Si te interesa, pues que estemos en contacto contigo, aunque tenemos tus datos, pero pues si te gustó este webinar, pues es importante que nos escribas en el chat. Quiero que me contacten, me gustaría tener una platica con ustedes y se los digo de corazón, si ustedes tienen un problema pues con su alta dirección o necesitan pues que hablemos con ellos para platicar y entender, no puedo garantizar que los podamos convencer, pero pues de mucho, de mucho, de corazón, claro, nos encantaría que ustedes nos armaran una reunión con su alta dirección, les platiquen el por qué y podemos hablar, discutir media hora, 45 minutos sobre este tema porque entre mejor lo hagamos todos, mejor nos va a ir también. A todos.